Hola personas hermosas que cada vez que las veo no siento mariposas sino papalotes Mi nombre es Chero Gerson y esto es Sin Pelos en la Lengua ¿Te has sentido alguna vez olvidada? Ignorada o simplemente abandonada En ese territorio conocido como el Friend Zone Hoy veremos un punto de vista muy distinto a esta situación Así que pon mucha atención Porque si no pones en práctica estos consejos por siempre serás un Forever Alone Consejo número uno Por si no lo sabías a los hombres nos encantan los retos Entre más difíciles mejor Por eso nos encantan los videojuegos Para no vivir marginada en el Friend Zone debes convertirte en un reto En un videojuego Sea difícil, misteriosa, que sea un acertijo conocerte No aceptes inmediatamente todas sus invitaciones Recuerda que entre más difícil el videojuego, más tiempo le dedicamos Ojalá mi princesa no esté en otro castillo Es bueno tener una amistad con esa persona que te gusta Pero nunca permitas que esa persona te vea como una amiga O peor aún, como una hermana Cardita, hay algo que quiero decirte La verdad es que nunca había encontrado el momento adecuado para hacerlo Pero, sabes, creo que ahora es el momento Te quiero Te quiero como mi hermanita Consejo número tres Este tal vez sea el consejo más importante Tienes que ser sincera y directa No andes con rodeos Los hombres tenemos dos neuronas Y una de ellas está ocupada viendo el fútbol No entendemos insinuaciones o indirectas Tienes que andar por la vida Sin pelos en la lengua Nos vemos todos los días Me llamas cada hora Me texteas cada cinco minutos Y aún yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo Dímelo de una sola vez Pero, yo contigo no estoy jugando Yo no quiero perder mi tiempo, ¿ok? Bravísimo Directa y sin rodeos Muy bien Consejo número cuatro No seas desesperada Ya sabemos que tienes muchísimo tiempo sin novio Que no te gusta estar sola Y que la única relación seria que tienes Es con tu móvil Pero eso no significa que te vas a estar arrastrando Por ese chico que tanto te gusta Y que acabas de conocer Eso te va a mandar directamente a la friendzone Hola, chico guapo que acabo de conocer Te quisieras casar conmigo Puedo cocinar Puedo cocinar Puedo manejar He chocado mi carro tres veces Y solo he manejado dos Sí, di que sí Di que sí Di que sí Bueno, tampoco es de exagerar La solución está en el punto medio No trates a cada hombre como si fuera el último Al final de todo se trata de respeto y confianza Si haces todo lo que te aconsejo Y no logras romper la barrera del friendzone Busca otro chico y relájate Que la vida continúa ¿Estás en la friendzone? ¿Has mandado a alguien a la friendzone? Ingrata Comenta aquí abajo Pero si tienes una amiga que crees que está atrapada en la friendzone Compártelo este video Suscríbete a los dos canales que están saliendo por aquí Eso fue todo por hoy Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!